El ama de casa es poco menos que un ser humano, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Y aquí tenemos soluciones caseras a problemas hogareños. Sí, sí, no. Soluciones modernas para la mujer fácil. Ah, no. No. Soluciones fáciles para la mujer moderna. Sí. Cada solución tiene un problema, naturalmente. Y viceversa. Primer problema. Mamá, no sé cómo ablandar el pan duro. Ah, sí. Se lo juro que en mi casa no hay pan duro. Una receta para lograr que el pan se le ablande, señora. Sí, mire lo que es este pan. ¿Quién es? El pan duro. La vieja Inés. Y que parezca también recién horneado. Eso ya mucho pedir. Primero dijo el pan duro. A ver cómo lo hacemos. Moje un poco el pan. No en exceso, ¿eh? Chao, ya lo arruinó. Bueno, pero así me dijo moje. Ya, metió dentro un tacho el pan. ¿Qué se cree? Moje un poco ahí todo alrededor con el repasador. No, señor. Luego colóquelo en el horno al pan. Sí, sí. Y vea los resultados usted mismo. ¿Qué quiere decir vaya yo? Es un asco. La, quedará riquísimo el repasador. Bueno, no lo creo, pero... No, porque ahora vio que el pan y no se pone, no se pone duro el pan. Se pone, es una goma. Es peor que duro. Claro, usted lo compra y ya lo doy. Claro, y yo hice el pan hecho de la forma en que hacen las medialunas. Claro. Es todo con este bromato de potasio. Sí, qué sé yo, unas cosas que... Sí. Bueno, otro problema. Mamá, quiero enfriar la cerveza rápidamente porque no tengo paciencia para nada. Bueno, espere, mientras se hace el pan mojado... Claro, enfriamos la cerveza. A nuestro director le duele la cabeza. Sí, ¿y cómo lo... para hacerlo rápido, cómo se hace? ¿Por qué? Dice, ¿a quién no le ha pasado, a mí, que después de la dura jornada de trabajo, seguro que a mí no, en pleno verano, al llegar a casa sediento y mirar en la heladera en busca de cerveza, nunca me pasó eso. Bueno, pero... Descubrir que no hay cerveza fría. Sí. O en una reunión inesperada de amigos en casa. ¿Cómo es una reunión inesperada de amigos en casa? Yo nunca tuve una reunión inesperada, tampoco una de amigos, y menos en casa. Son esas de las publicidades de cerveza. Sí, la gente está todo el tiempo contenta, tomando cerveza y diciendo estupideces. Mira, bueno, ¿a quién no le pasó que se le acaban las cervezas y en el súper solo quedan calientes? Claro. Ah, siempre se quedan calientes en el súper. No, no. ¿Por qué se quedan calientes? Se quedan un montón de guitas. Le queda la cerveza en temperatura natural, que para cerveza es caliente. Y bueno, una rápida solución. Enfría cerveza en dos minutos. Bueno, y dígalo la solución. Instrucciones. Entonces, si pones la lata de cerveza a temperatura ambiente, en un recipiente con agua, y le añades unos cubitos de hielo, es que vivo que es. Bueno, sí. Échele hielo. No, pero no adentro de la cerveza. ¿Usted llena la bañadera? No, échele sal. ¿A qué le echa sal? A la cerveza. No, a la cerveza no. Sí, ¿a qué? ¿Cómo le va a echar sal a la cerveza? Acá dice que le eche sal. ¿Qué? ¿Qué dice si no? A la agua. ¿A la agua? ¿Qué agua? Al agua de la bañadera en donde usted metió los cubitos donde se estaba... No me dijeron nada de la bañadera. Yo se lo digo. Ah. ¿Qué hace usted adentro de mi bañadera? Veo que los jugadores de fútbol cuando terminan los partidos... ¿Se meten adentro de su bañadera? Eh, no. ¿De echar sal? Mascherano termina un partido, llena la bañadera con agua y le tira hielo. Ah. Y se queda ahí... ¿Antes también? Eh, no. Se queda mucho rato ahí. Por los golpes, digo. Y después, ¿qué es que se le dilatan las venas o se le contrae? No, cuando sale se le... Eh, no, tengo la menor idea. Sí, sí. Otro problema. Vas a dilatar. Saber si un huevo está podrido. Ah. ¿Usted dice como pieza de conversación? No. O para no comérselo. Para no comérselo. Jugando al huevo podrido, se lo tiran al distraído. Perdón, ¿cómo le surge la duda? Porque uno tiene... Ah, claro. A ver qué dice esta persona, este escritor. Una vez me pasó estar abriendo huevos. Que a uno le... Una vez me pasó estar abriendo huevos, no es muy lindo. Es raro. En un bol para batirlos, empeora considerablemente. Y de repente abrir uno en mal estado. Ah. El resultado. Se echan todos a perder. Y sí, ¿por qué? No sabía eso. Que se le pudre un huevo, se le pudren todos. No, no es que un huevo contagie al otro. Sino que mezclado en el bol. Ah, mezclado. Usted hace una bayonesa, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Con 20 huevos le pone uno podrido y no puede comer toda la bayonesa. Para que un huevo esté podrido, señor mío, debimos haberlo comprado hace mucho. Y no haberlo guardado en la heladera. Es raro que se le cubra. No, señor, ¿por qué me acusa? Sí, es raro. Por ahí el almacenero tenía ese huevo desde el descubrimiento de América. No, pero no, señor, ¿sabe la rotación de huevos que hay en este lugar? Ah, ¿cómo hacen rotar los huevos? Y mire, tenemos mucha demanda. Ah, claro. Y atendemos a cada una de las demandas. ¿Y le rotan solo los huevos? No, señor, entonces... ¿Empiezan a dar vuelta los huevos solos? No, está todo el tiempo en movimiento. Esto es decir, sale huevo, 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 huevo. Bueno, o sea... Junta, 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 sí. Dice, solo hacerlo con los huevos que tengamos sospechas. Sí, hay huevos sospechosos, ¿eh? No, pero ¿cómo sospecha del huevo usted? Por ejemplo, se mueve el huevo. Y habla. Si flota, lo mete en agua. Si flota, lo sumerge en el mar Mediterráneo. Si flota, está mal. Y si se va para abajo, también está mal, porque no lo puede... Era un lugar de 70 metros de profundidad. Lo perdió. Es que lo perdí lo mismo. Pero yo pensé que era bueno que los huevos flotaran. Yo también pensé que era bueno. Un día le dije a mi médico... Sí. Porque el huevo que flota... Sirve para otra guerra. No, claro, tiene... Acá dice, mire, el huevo podrido flota en el agua... Porque tiene aire. Porque tiene un ácido dentro que es muy liviano. Ha sido un gusto. Bueno, ya está. Terminemos con los huevos. Entonces la recomendación... Digo, como... Cuando vea un huevo sospechoso, que para mí son todos sospechosos... Dude siempre. Dude siempre. Dude, sí. Pero usted se va a poner... Usted va a tener que pasar la vida tirando huevos al Mediterráneo. Bueno, lo va probando. Bueno, otro problema, ¿eh? Mamá, quiero quitarle el sarro a los utensilios de cocina. Uy, eso es muy difícil. ¿En la pava no se le hace sarro? En la pava, con un cuchillo, ¿no? Con una cuchilla. No, 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 no. Le sale de pared. Y bueno, qué sé yo. Solo necesitamos limón. ¿Limón? Limón. Hay que exprimir un limón sobre las paredes internas de la olla. De la pava. Acá dice de la olla. No, bueno, pero... Parece que en las pavas no da resultado. Luego de dejar reposar unas horas a su marido, lave normalmente y el sarro saldrá todo. Mentira. No, no sale todo. Mentira. Eso que sale es otra cosa. ¿Qué es el sarro? ¿Usted qué es un bioquímico destacado? El sarro es como una porquería, ¿vio? Sí. Sal. Pero entonces, ¿qué nos estamos tomando? ¿Por qué? Minerales que trae el agua. ¿Pero son minerales? ¿Pero es toda porquería? Muchos son. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchos son venenosos. Pero ¿cómo lo dice así? Yo cuando las personas mueren y uno no encuentra la explicación... Sí. ...sarro. No, no es el sarro, señor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud declaró que de todas las personas que mueren sin explicación, 70% sarro. No, no es así. ¿En base a qué lo determinó él? Bueno, a la necesidad de limitar de responsabilidad. No, no, de verdad no. A mí me parece que uno confía en las plantas potabilizadoras de agua. Sí, bueno, es como confiar en la mafia... ...también. Y viene con todo eso, ¿qué es? Si no le pone el filtro del Partido Socialista Auténtico, vio ese que le purifica todo. Sí. Otra. Se me fuga, mamá, se me escapa el gas de la gaseosa. Ah. ¿Y por qué se escapa el gas? Sí, porque la deja destapada. Y pero porque yo no la tomo toda, a mí un litro y medio de gaseosa... Por eso yo pido chica, no pido la grande, porque tardo como un mes... Sí, bueno, pero... ...en tomármela y cuando me la voy a tomar parece... parece gaseosa. Pero Dora, la gaseosa está de oferta, la de 5 litros. Sí, pero no tienen gas. Y bueno, pero te la vas tomando. Acá dice, supongamos que nos sobra gaseosa y la agarramos en la heladera. Al quedar allí un par de días, perderá mucho gas y quedará horrible. Sí. Ay. Pasarán días y días hasta que, bueno, decidamos tirarla, ¿no? Es muy simple la solución. Antes de guardarla, aprieten bien el envase todo lo que puedan y después cierrenlo. Y, pero, ¿qué es? Y dice, qué suerte que está esta gente, ¿eh? Ah, que lo apriete todo así el envase. Que lo deje como al vacío. Ah, como un pomo. Como un pomo. O meterla dentro de un pomo, ¿qué le parece? Ahora que viene el carnaval. El resultado es que no perderá tanto gas. Bla, 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 bla. Pero no es elegante. Encima que usted dejó una gaseosa que ya consumió un día anterior. Hay que tomársela toda, señor. Usted llega a la mesa con un envase todo abollado. Dice, ¿querés tomar un trago? Claro, ¿quién se va a dar? Toda una cosa. Y usted va a sacar patente de miserable. Dice, quiero guardarte. Le sobró de la Navidad, le dice. Sí. Tomá, mi amor. Bueno, está bien. Eh, cuadro torcido. Déjelo así. No, no, bueno. Enderece la casa. Bueno. Después. ¿Y el cuadro torcido? ¿Cómo hacer? Mirá que interesante esto. ¿Cómo hacer para que la gotita vio el pegatodo? Sí. No se le seque. Ah, se seca. Esto se usa una sola vez. ¿Usted le pone la tapa? No, tiene que abrir a tiros. Eh, sí. No, se guarde no en heladera. Muy sencillo. Ah, bueno, pero en heladera viene mi marido. Eso es peligro. Eh, se lo pone a los panchos. Eso es, no. Que los comen, le queda la boca pegada que tenemos que llevarlo al peruvano. Tiene que avisar. Viene el tipo que ya se tomó la costumbre de mojar los huevos antes de usarlos. Claro. Y encima ahora tiene que tener la precaución de... De fijarse que no se esté comiendo... Un pegamento. Un pegamento. No. Otro, ¿cómo clavar un clavo sin pegárselo en los dedos? Con un peine. Agárrelo con un peine. Con un peine eso tiene... Bueno, no sé si... Pero no se le rompe el peine. Sí. A martillazos. Totalmente. Eh, después muchas cosas. Cómo enroscar... Eh... Cómo destapar el inodoro sin sopapa. Ah. Ah. Eh... A los tiros. Llamando a un amigo. Sí. Y si busquen papel de diario o revistas... O revistas. Atención, porque es muy interesante. Papel de diario. Sí. Levanten ambas tapas del inodoro. Bueno, quiten cualquier accesorio que cuelgue de adentro. ¿Qué le cuelgue de adentro? De sellón, adorno de Navidad, algo. Desadorantes. No, esas... Banderines de clubes de fútbol. Esas pastillas, Dios mío. Pastillas. ¿Pastillas? Bueno. Coloquen el papel estirado en forma horizontal sobre el inodoro. Bajen ambas tapas y siéntese encima. Y si tiene algún amigo... Hágalo sentar junto a usted para que haga mucho peso. La idea es que no entre aire por ningún lado. Si no, no funciona. Ah, entonces... Usa el pegamento de ahí de lo que tenía entre los huevos y lo pone ahí. Con todo su peso en el inodoro, señora. Tire la cadena un par de veces. No puedo. Porque me tengo que levantar para tirar la cadena. Tengo que llamar a otra persona para que mientras yo estoy sentada... Claro. Tire la cadena. Después, se crea un efecto vacío que destapa el inodoro en forma instantánea. No, mire qué barro, no necesito... Funciona, dice. Pruébenlo. Y después me comentan. Claro. Si ahora llamamos. Llámeme mayormente a la mañana, por favor. Sí, sí. Y me dice, mire, la verdad que no se me destapó porque la primera tapa del inodoro tiene unos tarugos... Pero ahí le tiene que... Que deja pasar toneladas de aire por debajo. Sí, pero si usted es una señora carnosa... Sí. ¿Qué tal? La señora de carnosa. El doctor carnosa. Puede llegar a tapar esos bordes y transformarse en la sopapa humana. Claro. Que le haga el vacío suficiente. Bueno, después me cuenta. Sí, después nos vemos. Es una sola mañana, por favor, señora. Ahora, después, mata cucarachas casero, de la mamada marca Casero. Ah, sí. Casero mata cucarachas. Dice, ¿qué hacemos cuando no tenemos DDT a mano? Le echamos detergente encima a la cucaracha. Hay que correrla. Pero claro, para eso no es mejor pisarla porque si usted la alcanzó... Yo creo que sí que ese es el mejor mata cucarachas del mundo. Si va con el detergente... La espera, la espera, que den paciencia, ¿eh? Sí. Le pone en un lugar, cuando pasa la cucaracha, la pisa. Pero si usted no vio cucarachas, y usted se pone a esperarla... Eh, sí. Y por ahí no hay. Y claro, y no le sale la cucaracha. Sin embargo, a mí me dijeron que por cada cucaracha que uno ve, hay siete más. Siempre hay siete. Así es la vida. No, pero... La naturaleza está hecha así. Dicen de las ratas. El que ve uno, no ve siete. ¿Usted ve un planeta? Sí. Hay siete que no ve. Y todo por el estilo. A eso le llaman pensar. Después... ¿Qué son piedritas para gato? Para que el gato haga sus necesidades. Es el de... Ah, yo no sabía. El espacio sanitario del gato... Ah, sí, es con piedras. Es una cubícula con piedras de cal, que hay que juntar coraje para cambiarla después, ¿no? Porque... Porque... Usted directamente lo tira junto con el gato. Sí. Sí. Es uno de los actos más misericordiosos que conoce el ser humano. ¿Cómo quitar el hipo? Mamá, tengo hipo. ¿Qué? Con un susto, dice. Estuve investigando, dice... Parece que a cada persona le funciona una forma diferente. O sea, que nadie sabe nada. ¿Qué investigó? Preguntó a la familia. Algunos toman agua, otros no respiran, comen azúcar, mueren, etc. Cuando tengan hipo, tómense la uña del dedo índice, por los costados, con los dedos índice y pulgar de la otra mano. Sí. Si no los metes en el ventilador... Aprieten bien fuerte hasta sentir dolor. Ahí. El hipo desaparece en forma instantánea. Pero a mí no me duele. Yo me aprieto los dedos... Para mí es mentira eso. Yo me puedo apretar con una prensa y no me duelen los dedos. Lo que hay que hacer, por ejemplo, si usted está en el programa de radio y le agarra el hipo, es hacer coincidir las contracciones con palabras empezadas en hipo. Justo cuando pasaba frente al hipódromo... Es difícil. ...el cuadrado de la hipotenusa... Y así. Sí, es difícil sostener todo un programa. Es difícil sostener un programa, por ejemplo, Sábados Circulares. Claro. Que dura toda la tarde. Sí. Y que además era de televisión. Sí. En televisión es más difícil. Eso es más difícil. Sí, sí. Porque viene también con una especie de excitación facial. Ah, ¿usted el hipo se le va a la cara? Se me va a la cara. A veces solo en la cara tengo hipo. ¿Pero cómo? No sé. Es como un gesto de sorpresa. O sea... Nos estamos mirando a los ojos con mi amada y yo... Un escalofrío. Enseguida ella me acusa de que tengo otra. Hay gente que le queda la cara de hipo. Vio que hay una cara de hipo. Sí, claro. Que le queda en equipido. Sí. Bueno, y nada más, nada más. ¿Cómo cambiar un elástico o piolín de pantalón? O piolín de pantalón. Mochila o similar. Como pantalón y mochila no son similares. No, pero tiene todos... Usted, por ejemplo, cuando se bajan los pantalones no es lo mismo que se baje la mochila. No, pero tiene todos piolines enhebrados. Dice... Usted ya habrá hecho el intento de pasar un hilo por el tubito de tela de un pantalón náutico, ponele, ¿no? No hay una persona que lo haya logrado jamás. Ustedes habrán maldecido y muchos habrán preferido comprarse otro pantalón, etcétera. Sí, otro pantalón. Pero aquí es donde hay que decir que de los errores siempre se aprende algo. Los argentinos deberíamos ser sabios. Es más fácil de lo que parece. Es la punta del elástico o piolín. Sí. Claven un alfiler de gancho y cierren long. La rigidez del alfiler hará que sea fácil pasarlo por el tubito de tela. Y en muy poco tiempo. Recuerden este consejo. Siempre. Yo lo recuerdo siempre este consejo. No, bueno, pero... Cuando el problema que tengo es otro. No, pero tenés... Por ejemplo, pinchamos una goma. Yo digo... Tengo la solución. En la punta del elástico o piolín, claven un alfiler de gancho y ciérrenlo. Y los meros todos... Pero si se me pinchó la goma. No importa. No, no importa, no, señor. Acuérdense del inodoro. Después me llaman a la mañana y me lo comentan. Se le mejlan los consejos, señor. Bueno, y no tengo más nada. No tengo más nada. No tengo más nada. No se hace tanto. ¿Cómo limpiar una licuadora? Ah, ¿se limpia? Para mí se limpian con el uso. Pero es peligroso, ¿eh? Porque vos por ahí la estás limpiando y alguien aprende. Eh, pero ¿cómo la va a prender? Ah, ¿cómo la va a prender? Apretando el coso. No, pero... Pero no, saque la bolsa de ahí. Mejor sería... Ah, es ruidoso, sí. No, usted la limpia... Lo que pasa es que si usted la tiene profunda... Sí. A licuadora que le llega... Si le llega hasta el codo... Hasta el codo. Hay que... No, no. Primero hay que desenchufarla. Por supuesto, y le saca el vaso. El vaso lo... Ah, y si le saco el vaso, ¿qué limpio? El motor. ¿Para qué lo quiero limpiar el motor? Quiero limpiar el vaso, señor, que estuve haciendo pesto. Hace tres meses que hice pesto. Sí, bueno. Cada cosa que hago tiene gusto a pesto. Tomo un banana con leche y tiene un gusto a albahaca que mata. ¿Sabes ahora que dice eso? Yo tengo un problema. ¿Me regalaron una tostadora eléctrica? Pero no de esas que usted pone en la ranura y saltan los panes. ¿Y dónde la va a poner aquí? ¿Cuáles? ¿Cuáles otras hay? No, una para hacer sándwiches tostados. Ah, la guaflera. Sí, como una guaflera. Ah, si usted lo tiene que apretar ahora, viste. Lo apriete y eso se caliente y le sepa el sándwich. Y queda un sándwich hermético. Si usted le quiere sacar el queso de adentro, no puede. Sí, es como un sobre lacrado. Sí, claro, sí. En el correo usan eso. Pero no, señor. Sí, son carísimas. Sí, sí. Se le mete todo el... Porque el dispositivo tiene alrededor un sistema de resortes para prensar. Claro, sí, imagínese. Pero ahí van cataratas de queso sucesivos. A esos resortes. Y no se puede limpiar ahí. Le va a quedar un queso, otro queso. Otro, otro. Ya el décimo queso. Pero, señor. Imagínese. Es la gaña todo. Sí, sí. ¿Y cómo se limpia eso? Se manda a limpiar. No, para ahí se rasquetea. ¿A dónde va a mandar a limpiar eso? A la tinterería, qué sé yo. No, señor. Porque dice, no le pase nada que raspe, nada abrasivo. No lo moje, no... Entonces, ¿cómo lo limpio? Con los dientes. Y mantengo lo limpio. Hay que tirarla, me parece. No. Hay que tirarla y comprar una nueva todos los meses. No puede ser, señor. Bueno, qué bueno, ¿eh? Es parecido a este problema de limpiar. Muy útil todo esto, ¿eh? Cómo eliminar malos olores de bla, 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 todo eso. No importa. Cómo sacar cera de una tela. ¿Para qué quiere sacar cera de una tela? Porque se le cayó cera, cortaron la luz. Ah. Y... O estuvo rezando toda la noche. Sí. La cera de las velas. La cera de las velas. Vio que mi abuela la usaba para algo, no me acuerdo para qué. ¿Para ir a Luján, sería? No. Para tapar agujeros. ¿En Luján? No, en Luján no. Tapar agujeros de cosas. ¿Qué clase de agujero se arregla con este harina o con cera? Sí, mucho. No, yo cuando tapo un agujero tiene que ser, imagínese. Mi abuela me decía también que de ahí venía la palabra sincero. De tapar... ¿La palabra qué? De la sinceridad, que es por las ollas que... Que había vasijas que... Si usted le dejaba... El agujero libre... Y no tiene más remedio que ser sincero. Y no lo tapaba con cera, era una vajilla, una vajilla sin cera. No. Y así. No. Basta de su abuela. Bueno, me encantaron estos consejos. Sí, nosotros... Que la vida de todos nosotros era mucho mejor. El que más me gustó fue el del alfiler de gancho. Sí, sí. Porque yo tengo pantalones que no los estoy usando más. Y que me quedaban muy bien, pero que... Ahora, si los suyos me los tengo que andar agarrando. Claro. Yo voy, por ejemplo, a una fiesta y tengo que agarrarme los pantalones para que no se me caigan. Y el efecto social que produzco es melancón. Y bueno, sí. Además, vio que hay malla. Cuidado con ser muy confiado con los piolines. Sí, claro. Porque el piolín muchas veces viene... Se corta por lo más delgado. Bien acompañado. No le ponga cualquier cosa a unos pantalones. No, porque... Póngale algo lindo, una tira linda. Sí. Usted le pone piolín, ponele chanchero. No, le queda... Que va con un pantalón lo más que aficio y después hilo de pizzería. ¿Qué hace? Se nota. Sí. Se nota. Usted, además, va a parecer un chancho atado con... Le pone eso y el cosito de plástico de la pizza también. No, señor. No, no, no. Ahora, no confíe tanto en el piolín porque eso va acompañado de un elástico. Ahora, hay gente que se le ve ese elástico, se le rompe el elástico y persiste con el piolín como un cosito. Y el piolín solo en cualquier momento se rompe y te deja haciendo un papel desastroso. Y le da un efecto fruncido. Sí. Vio que usted anda con... El elástico te aprieta suavemente, pero el hilo tiende a cortarte en dos. Y bueno. Y te frunce todas las carnes. Y bueno, porque usted se lo ajusta mucho. Claro, y yo por precaución... Bueno, pero... Vio como es la codicia rompe el saco. Sí, queda como una bolsa de basura. Discúlpeme que se lo diga así. Bueno. Pero queda así. No le gusta este pantalón que trae. No, bueno, no sé. Me parece... Quizás... Y si no, yo me... Cuando tengo esos percances, ¿sabe que uso? Scotch type. ¿Y de qué...? La cinta scotch, me pongo... De tal manera que agarre parte de mis carnes y parte del pantalón. Y me lo voy yo teniendo más o menos así. No voy a meter la mano del bolsillo tampoco. Y no. Y las monedas se las doy a alguien. Todo buen hombre, le digo. Y todo lo pega con la cinta scotch esta y... Eso no es... Si usted es peludo... Sí, es un dolor. Es un dolor. Es un dolor. Es un dolor de cabeza. No, sí. Bueno, si lo prefiere... Tampoco hay que exagerar con eso. Porque ahora hay... Vio que hay unas cintas scotch que son muy anchas. Sí, anchísimas. Y son fuertes. Y no sé. Si usted se arranca los pelos. Y por ahí es una situación, por ejemplo, que usted se está desvirtiendo para tener intimidad por primera vez con una dama. Sí. Entonces, si usted tranquilamente va manejando la situación... Tocaré Chopin para ti, amada mía. No, no, pero mejor... ¿Qué trajiste? ¿Qué instrumento traje? Sí. Bueno... Qué sé yo. Vamos a desvestirnos, qué sé yo. Y la mía empieza, que lo habla, habla, se desabroche, que usted se saca la camisa y dice... Amada mía, me voy a sacar los lienzos. Y tira de la cinta scotch. ¡Ya! Sí. Puede hacer un comentario como... ¡Este sastre, qué me hizo! Pero ya viene de disimular el hipo, el tipo. Viene de la hipótesis, de la hipotecuencia. Y la mía por ahí se decepciona un poco con uno. Y bueno, sí. Tampoco se había hecho tantas ilusiones. No, es verdad. Yo tengo de bueno eso. Nadie se decepciona mucho porque en realidad nadie se ilusiona demasiado. No está mal eso. No deja de ser una virtud. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos. Por favor. Pausa.